¿Cómo se llama Dorotea Wolf? Me dejó una herida en la pierna, a raíz de la cuarentena de la pandemia, a nosotros el estado nos dejó abandonados, ni a nivel nacional ni a nivel distrital nos atendieron, no hubo una mano que nos ayudara, la pierna se me estaba pudriendo. Y hace cinco meses conocí a un angelito que se llama Dorotea, que es una enfermera alemana y que me hace las curaciones en la calle. A raíz de eso ya va cerrando la herida, ya no huele feo, ya ha mejorado mucho, ya no cogeo tanto y he mejorado mi situación de vida. Y me he dado cuenta que Dios es un ángeles que nos presenta a los ángeles que son seres humanos, carnales, humanos como yo, pero que se convierten en ángeles para que a través de ellos veamos que Él es un Dios de amor y de misericordia. En el 2002 fundí la ONG Corporación Horizontes Colombianos. Y entonces decidí irme a la calle y hacer curaciones, vamos a hacer jornada en el Santa Fe. Yo estoy esperando a dos compañeras y allá como es la población, muchos trabajadores sexuales, pero también muchos habitantes de la calle. Y estamos también trabajando con un ancianato arriba en la montaña, donde un 80% son habitantes, ex-habitantes de la calle. Y allá también apoyamos con jornadas y acompañando ese proyecto que es muy bonito, ese proyecto arriba. Sí, se llama Fundación Abren a Jesucristo. Todo es enmarcado realmente en este amor cristiano, porque todos somos profundamente enamorados de Jesús y de Dios. Y entonces surge ahí realmente este mandamiento inmediatamente que nos hace también fácil amar nuestro propio. Por ejemplo, me dices que te vas a encontrar con dos compañeras. Ustedes son enfermeras. Una es enfermera y la otra realmente siempre con muchas ganas de acompañar y también... Pero salen en ayuda a las personas de la calle, a los que se necesitan. Exactamente, sí. ¿Qué tipo de ayuda reciben ustedes o cómo hacen esto? Pues hace poco, por ejemplo, nos visitó acá un médico y entonces nos dio como garza y unos instrumentos. Entonces yo ya tengo uno aquí y me dio buenas tijeras como de médico y tal, que me sirven el resto. Y sí, y guantes y cosas, sí. El resto pues compramos nosotros, sí. Todos los materiales normalmente compramos. Por el amor a Jesús, ¿no? Básicamente ese es tu mensaje. Sí, por eso también el asunto es que nosotros no estamos buscando como fama o ¡ay qué buenos somos! Porque nosotros estamos muy conscientes que todo que viene de adentro, que hacemos como de buenas obras, con buena voluntad, con amor. Y entonces eso viene de Dios mismo y entonces también vuelve a Dios. Y entonces no se queda con nosotros porque somos como unos instrumentos nomás, ¿sí? Porque ¿qué somos? Sin Dios no somos nada. Y de eso también somos conscientes. Por eso no necesitamos coronarnos de flores. Por eso también decimos siempre para la gloria de Dios y para el bien de nuestras almas, pero de todas, todas almas, ¿sí? De nuestras y de, ¿sí? De nuestras hermanas y hermanos. Somos preocupados siempre. Por eso también hablamos muchas veces nosotros, no yo, 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 ¿no es cierto? Sino es como ese concepto que todos somos uno. Otra cosa que hay que reconocer, lógico, la labor de Dorotea, pero la labor de mi compatriota colombiana acá, la señora Marina, nos presta el espacio, cuando llueve, nos coloca un plástico, o sea, son, es como ese el apoyo logístico. Ah, sí, ese es el negocio de la señora, ¿sí? Sí, ese es el negocio de la señora Marina, él ha sido el apoyo logístico. Sí, ese es el negocio de la señora Marina,